Este contexto inédito que estamos atravesando también nos obligó a pensar de qué manera íbamos a realizar la preinscripción, porque en realidad eso es lo que estamos haciendo en este momento, una preinscripción, un relevamiento de datos para los chicos que en el 2021 ingresan a la salita de 3, 4 y 5 años. En este sentido, Laura, ¿qué condiciones tienen que tener las personas o los niños que se inscriban? Bueno, nosotros lo que decidimos hacer es a todos los grupos de WhatsApp de los padres, de los alumnos que tienen hermanitos ya en el colegio y pusimos también en los distintos medios de comunicación para que estén informados los exalumnos y todas las familias nuevas que se quieran incorporar al colegio y que son bienvenidas, se contactan con nosotros al mail del colegio que es corazóndejesus1055.com y ahí los interesados deben completar, ¿no es cierto?, un formulario de Google con los datos de los niños y de los familiares o del tutor a cargo, ¿no es cierto?, y después una vez que tienen completos esos datos nos estaríamos comunicando con cada familia por medio de correo electrónico también para informarles de la documentación que en su momento se debe presentar. Exacto, exactamente. Más o menos por lo que ustedes seguían de este año, salas de cuántos niños están teniendo en los diferentes, digamos, niveles en relación a las edades. Y tenemos desde salas desde 20 hasta 30 alumnos, hay dos salas de 3, dos de 4 y dos de 5, en la sala de 3 por supuesto que el cupo es más limitado porque los niños requieren una atención más personalizada por parte del docente y ya se puede ampliar más a las salas de 4 y de 5. Claro, este relevamiento que ustedes están haciendo es muy necesario porque más allá de este contexto de la virtualidad, el año que viene ustedes tienen que tener aproximado un número de ingresantes, ¿no? Claro, y también, ¿no es cierto?, es importante para saber cómo conformar los grupos. Primero siempre eligen el turno los que tienen hermanitos que ya asisten a la institución, después los exalumnos y después las familias nuevas, eso es un poco el criterio que tenemos para la distribución de los turnos. Así que, bueno, un desafío distinto, algo diferente que no nos hubiéramos imaginado jamás, pero bueno, repensando la escuela, repensando la forma de llegar a las familias, y bueno, la tecnología en estos momentos es de mucha utilidad y ni hablar del apoyo de ustedes, de los medios de comunicación para darlo a conocer. Exacto. Laura, ¿hasta qué día va a estar abierta esta inscripción? Esta pre-inscripción hasta el viernes 9 de octubre. Hasta el viernes 9 de octubre pueden contactarse por medio del correo del colegio y así ya después nos vamos contactando con cada familia. En el caso de que alguna familia, bueno, no esté decidida aún, no haya podido realizar la inscripción, después, más adelante, en el año que viene o a fin de año, hay posibilidades de que pueda ingresar o ya no, tiene que pasar por esta etapa de pre-inscripción. No, nosotros, o sea, hacemos esta etapa para tener una idea, ¿no es cierto?, de la cantidad de alumnos, pero bueno, después ya el cupo depende de la cantidad de niños que hay en esta etapa, pero siempre se pueden acercar, siempre podemos conversar y bueno, de acuerdo a la cantidad de niños que hay, se ven las posibilidades de ingresos, si el cupo está cubierto o si no, pero no es algo que, bueno, que estamos absolutamente cerrados hasta este viernes. No, no, siempre hay que estar un poquito más abiertos, ¿no es cierto?, y más aún en estos tiempos en donde la flexibilidad la tenemos que tener en cuenta. Es una palabra que también hemos aprendido, al igual que otras. Y Laura, y en ese sentido, para finalizar, y queremos saber un poco, ¿no?, en este contexto han sostenido este vínculo con los más pequeñitos, con este nivel inicial, sabemos que, bueno, los niños de sala de 5, el año que viene ya están pensando en primer grado, pero muchos quieren volver a su jardín, con su ceño, a su salita, ¿esta es la realidad? Esa es la realidad, y eso es lo que extrañan los chicos, y lo que se ha priorizado es eso, sostener el vínculo pedagógico y cómo acompañar la trayectoria de cada uno de los nenes. Sabemos que los contenidos, tal como lo teníamos planificado a principios de años, lo tuvimos que repensar, adaptarnos a esta situación, el modo de envío de las actividades también se fue adaptando, nadie pensó que esto se iba a hacer sostenido tan largo en el tiempo, así que nos fuimos adaptando, también teniendo en cuenta algunas inquietudes de las familias, y con los nenes de sala de 5, bueno, el último año de jardín, todo, si te pones a pensar todo, los nenes de sala de 3, que estuvieron tan poquitos días en el jardín, donde estaban empezando su proceso de socialización, los nenes que por primera vez se incorporaban en la sala de 4, es decir, cada nivel educativo tiene su complejidad. El nuestro atravesado totalmente por el fuego, totalmente por ese vínculo afectivo que la seño establece con los alumnos y que hubo que repensarlo de otra manera. Y acá lo que hay que destacar es el gran apoyo y el gran acompañamiento de las familias, porque todo le llega a los celulares de los papás y la seño hacen las actividades pensando en los niños, pero también de alguna manera tienen que ser motivadoras para las familias, porque son quienes las transmiten y quienes se las hacen hacer a los nenes. Exacto, y el aguante de esos chiquitines, ¿no?, que ya pasaron tantos meses, más de 200 días y ellos entendieron, bueno, la realidad que nos ha atravesado también. Sí, y cuando las seños hacen en cada 15, 20 días más o menos encuentros por Zoom con ellos, y lo que hacen, lo que te sorprende es cómo se saludan, quieren verse, quieren verse ellos, lo que extrañan es eso, el contacto con sus pares, el ver a su seño, y nos vamos a volver a ver, y extraño el jardín, y extraño la seño, y bueno, con la esperanza de poder volver.